¡Suscríbete! 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 Dime por qué me haces sufrir 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 Dime por cómo me haces sufrir Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me haces sufrir El aplauso para Lola Fernández. Así que quiero volver a ver ese movimiento. Vamos a ver si ahora lo superamos. Vamos a empezar todos al mismo tiempo. Empezamos hacia ese lado. Vamos allá, preparados. Entonces, de un lado para el otro. De un lado, oye, voy a buscar a mi compañera Jenny. Guapísima como cada noche. Miren para acá. Vamos a seguir bailando. A seguir disfrutando con Orquesta Galilea. Suena así, vamos allá. Ya me dijeron, estás hablando mal de mí. Y que me burlarás. Porque según te ando andando. Y que te ruego vaya que imaginación. Ahora me voy a buscar. Ya me voy a buscar. Ya me voy a buscar. No tengo puntas. No camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no pares tu preso. Y defensoras como tú. Ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. No te creas tan importante. No te creas tan importante. No te creas tan importante. en un carco, por mi favor, Héctor Marrero. En un mar, siempre para viajar, encima del sol por el barco. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacer la gente. Tú eres quien me hace llorar, pero sólo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, y pensarte en tu amor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, sólo con los opuestos, te amo tu fuerza, te odio un momento. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, sólo con los opuestos. En realidad con ti siempre lo intentaría, aunque te lo daría. Me quedo fallado, soy un niño dormido, que no puede despertarse por apenas un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos, y me tomas y te ríes como un lujo atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido, y sospechas cuando te nombré. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Puro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me canso, no me rindo, no me voy por vencido. Puro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me rindo yo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso que suele para todos, ¿sí, señor?